Casemiro se presentó esta mañana como la nueva imagen de la marca de agua Nordic Life y aprovechó el acto para repasar sin pelos en la lengua toda la actualidad del Real Madrid. Pogba, Pogba es compatible con cualquier jugador y para cualquier equipo. Si viene al Madrid será bienvenido. Él estará pensando en la Champions. No podemos hablar de jugadores que no están aquí. Momento del equipo. Lo que siempre digo es que el Madrid volverá. Estamos cogiendo aire. Quedan siete partidos y pelearemos porque este club te lo exige. El Madrid está obligado a hacerlo siempre lo mejor posible. Cogemos aire para volver más fuertes. Fichajes en el Madrid tienen que estar los mejores. Hazard y Pogba son grandes jugadores. No puedo hablar de un futbolista que no está en el equipo. Pero como todos los buenos jugadores, serían bienvenidos. Sanción de costa, el árbitro está siempre para hacerlo bien, pero es humano y puede equivocarse. Tenemos los mejores árbitros de Europa. La polémica en el fútbol también es bonita. Los árbitros no ayudan a uno o a otro. No me toca decidir a mí cuántos partidos tienen que sancionarle. Fichaje de Neymar, imposible. Sería un gran jugador para venir aquí. De eso se encarga el presidente. Es el quien tiene que decidir. Hace poco ha dicho Neymar que está feliz en París y hay que respetarle. Yo ya tengo el placer de jugar con Neymar en Brasil. Camiseta Brasil. Que la camiseta de la selección de Brasil sea blanca a partir de ahora es una casualidad. Benzema, Karim, como él mismo ha dicho, es un 9 con alma de 10. Es la mejor temporada de Benzema desde que yo estoy aquí. Es una gran persona. Hay que felicitarle. Presión, al final te acostumbras a jugar en el club más grande del mundo. Te acostumbras a la presión del Madrid. Plantilla, no hablamos de fichajes. Los que han fallado este año fueron los que ganaron 4 Champions en 5 años. Esta plantilla es muy buena. Somos uno. Pitos a Bale. Bale sabe lidiar con eso. Cuando pitan a un compañero pitan a todos. El resto nos sentimos incomodados. Bale nos ha dado mucho. Marcelo. Marcelo, cuando perdemos, perdemos todos y cuando ganamos lo hacemos todos. Marcelo es para mí el mejor lateral del mundo. Hemos fallado todos esta temporada. Champions, nosotros solo pensamos en los 7 partidos que nos quedan. Vinicius, Vinicius ha demostrado que es un jugador para jugar en el Madrid y por eso puede jugar también con Brasil. Si Vinicius llega para la Copa América lo hará bien. Decide Tite. Críticas, siempre habrá críticas cuando no se gana. Solo pido respeto porque hemos ganado mucho. Volveremos fuertes.